Buen día chicos, en el vídeo de hoy veremos 10 cosas graciosas dentro de PVZ2. Algunas cosas divertidas y otras extrañas que ocurren en el juego y que nos causan mucha risa verlas. Así que sin nada más que decir, comencemos con este vídeo. Número 1. Lanzaguisantes de hielo y plantorcha. Si lo sé, no se considera un vídeo de cosas graciosas si no se incluye esta combinación y es que vamos. El lanzaguisantes de hielo tiene la característica de que sus guisantes congelan a los enemigos y plantorcha. Encienden fuego los guisantes y al juntarlas pues le quitas el factor de congelar al guisante y estos se vuelven guisantes normales, además de que estoy seguro que más de uno lo habrá hecho y eso es lo gracioso. Número 2. Lirio poderoso. Lirio poderoso es una planta premium, la cual tiene la habilidad de generar un nutriente cada vez que ésta es plantada y luego desaparecerá. Pues bien, mucha gente incluyéndome hemos hecho esto alguna vez, ya que si la colocas y recoges el nutriente puedes usar ese mismo nutriente para cargar nuevamente a la planta y la usas de nuevo y la cargas de nuevo y la usas de nuevo y así se repite el bucle infinitamente. Número 3. Zombie discotron. Zombie discotron es un zombie, que aparecerá en el mundo de futuro lejano y su habilidad es la de invocar zombies en grupos de 4 pero, ¿sabías que si utilizamos a una violeta reductora y encogemos a este zombie la música con la que invoca a los zombie se volverá mucho más aguda y los zombies ahora aparecerán siendo pequeños al igual que el robot? Número 4. Zombie bufón y plantorcha. Todos sabemos que el zombie bufón devuelve nuestros ataques, pero algo muy gracioso de esto es que si colocas a una plantorcha y un lanzaguisantes de esta forma y nutres al lanzaguisantes cuando el zombie bufón devuelva los guisantes estos se prenderán en fuego pero no hay de qué preocuparse, ya que estos guisantes de fuego no nos causarán ningún tipo de daño a nuestra casa. Número 5. Pavopulta congelada. La planta pavopulta lanza sus pavos de tofu a los zombies delante suya, causándoles un poco de daño pero deteniéndolos a la vez, pero otra planta que también detiene a los zombies es lanzaguisantes de hielo y al juntar a estas dos plantas estas, detendrán tanto a los zombies que, hasta los pavos también se detendrán y se quedarán congelados sin ningún motivo jajaja. Esta combinación es muy mala en serio no la usen, aunque es algo gracioso. Número 6. Zombies que nunca acaban de comer. Es como el nombre lo indica. Zombies que por algún motivo de la vida no son capaces de comer a la planta delante suya. Pudiendo quedarse así durante toda la partida sin parar de intentar comerla o aplastarla podemos hacer este book, cuando coloquemos alguna planta que sea completamente inmortal delante del zombie como por ejemplo haciendo el truco que vuelve a raíz de escape inmortal. Número 7. Peluda de bresal. Usando a esta planta podemos hacer algo muy gracioso. Y es que si nos vamos a vuelta casete de neón y justo antes de que explote la peluda de bresal utilizamos a tomillo tientillo. Al colocarlo los disparos de bresal se quedarán girando en la nada. Así como si no supieran hacia dónde ir y bueno hasta que vuelvan a aparecer los zombies. Estos disparos procederán a desaparecer. No es un detalle muy útil la verdad, pero es divertido. Número 8. Frijoles voladores. Al parecer no es la única planta con la capacidad de flotar. Ya que si colocamos una fila de frijoles de esta forma. Y debajo de ellos colocamos rábanos casilleros. Cuando el nivel esté por acabar debemos darle un nutriente a estas plantas. Y con esto lograrás ver cómo los frijoles empezarán a irse volando hasta desaparecer de la pantalla. Número 9. Zombie bufón. El zombie bufón es un zombie de la edad oscura el cual nos devolverá nuestros proyectiles causándonos bastante daño en algunas ocasiones. Pero qué pasaría si dos zombies bufones se encuentran a la vez pues bueno sucede esto jaja como pueden ver ambos. Zombies reciben y lanzan el mismo guisante una y otra vez en un bucle infinito que nunca termina. Bueno si termina pero cuando un zombie acabe con el zombie bufón aliado. Número 10. Zombie con globo. Este zombie lo podremos encontrar en tiempos modernos y tiene la capacidad de flotar para esquivar algunas plantas. Como papapunes o nueces pero un detalle muy curioso de este zombie ocurre cuando lo electrocutamos. Ya que al hacerlo podremos ver por unos momentos que dentro de su globo contiene una especie de mono o quizás zombidito montado en una bicicleta. No sé el por qué de este detalle pero es demasiado gracioso y a la vez extraño. Y bien eso sería todo por el vídeo de hoy. No olviden dejar un like y comentario si les gustó el vídeo ya sin más me despido y hasta la próxima. Cuídense gente nos vemos.